Yo tengo un cáncer de próstata y tiene un mes que no surten el medicamento y es necesario que lo apliquen para que no vaya a resurgir. Y obviamente lo más importante es lo social, el que pueda haber un mejoramiento en el servicio, en el instituto, y frenar los abusos de los funcionarios que han deshecho el instituto. Y el peligro que hay que en el futuro, pues todos van a padecer, todos los trabajadores del Estado, cuando si no hay recursos no va a haber medicamentos, no va a haber servicio o atenciones de calidad. Me sumo en primera porque el ISEMIM ya desde hace tiempo ha tenido la observación de que está fallando y que ha sido saqueado y hay corrupción y está tambaleante. Ahora ya se habla de que puede colapsar. Y obviamente porque soy pensionado y están en riesgo las pensiones, y están en riesgo mi salud y la salud de muchos trabajadores del Estado. Este jueves, integrantes de la Asamblea Estatal en Defensa de la Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado de México y municipios, protestaron en el edificio central del ISEMIM, Palacio de Gobierno y la Cámara de Diputados. ISEMIM siempre ha hecho cosas que no debe hacer. ISEMIM ha sido la caja fuerte para el gobierno del Estado. Lo han saqueado como han querido. Y esto ha llevado al fracaso a que no haya medicamentos. Hay muy buenos médicos, pero lamentablemente les tienen atadas las manos con su mentado cuadro básico. Y ahorita, en la actualidad, desde hace más de un año, no hay medicamentos. Ahorita está desmantelada la farmacia de ISEMIM, de la clínica Alfredo del Mazo, de la regional. No hay medicamentos. Terminaron de dar los que sobraron de la administración pasada. Ahora, el director de ISEMIM no debiera ser impuesto por el gobierno del Estado, pero siempre ha metido las manos porque de ahí ha sacado provecho el gobierno. Y ahorita, pensionados, pensionistas, estamos sufriendo por medicamento, atención médica, porque no la hay. Entre sus principales denuncias está la carencia de medicamentos y la falta de citas. Fui operado el día 30 de noviembre, en el cual no me dieron el medicamento adecuado para mi recuperación. Lo tuve que comprar yo personalmente. No hay agenda. La agenda es muy tardada. Nos están matando poco a poco. El medicamento no lo hay. Están bajando también la calidad del medicamento, que es un medicamento que nosotros necesitamos en primera, por la edad, en segunda, porque ya somos grandes. Y también, lo más importante, de que no nos hagan esperar mucho. El 9 de diciembre del 21 no hubo. El 30 de noviembre del 21, que fue cuando salí, buscan evitar que se aprueben las reformas a la Ley de Seguridad Social propuestas por el Ejecutivo Estatal y demandan la realización de la auditoría independiente al Instituto, que sigue pendiente. Básicamente es hacerles saber a los diputados nuestra inconformidad con la propuesta de reformar dos artículos de la Ley del ICEMIN, que es el artículo 70, que se refiere al incremento a las pensiones, que ahora quieren que este incremento se dé con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y el otro artículo, el 133, que tiene que ver con el pago de seguros de fallecimiento. Cuando un servidor público o un pensionado fallece, a sus deudos se les paga un seguro de vida, un seguro de fallecimiento, que actualmente, de acuerdo a las leyes, equivale a 500 días de salario mínimo. Si estamos hablando de que son 170 pesos de salario mínimo por 500, pues son cerca de más de 50 mil pesos, 50, 60 mil pesos. Quieren modificarlo para que ese seguro ahora se pague en base a unidades de medida, las sumas, pero la UMA vale 90 y tantos pesos, casi la mitad de lo que es el salario mínimo. Entonces, en lugar de beneficiar a los derechohabientes, se está buscando un perjuicio hacia ellos. Tenemos ya la experiencia de que todo lo que manda el Ejecutivo, pues lo aprueban. Entonces, ese es el motivo de estar en este momento aquí. En la Contraloría vamos a presentar una denuncia contra algunos servidores públicos, básicamente por la omisión en el pago de las cuotas y aportaciones en tiempo y forma. La ley establece que las instituciones públicas deben de enterar al instituto dentro de los cinco días siguientes, después de que se hace el descuento, esas cuotas, el no hacerlo así, está generando ya de entrada una responsabilidad administrativa y es lo que vamos a denunciar. Nada más esperaríamos que los diputados asuman su responsabilidad como representantes del pueblo, representantes de la sociedad, de que no aprueben estos artículos y de que ordenen que se haga la auditoría externa que fue autorizada desde el 2019 para saber si realmente el instituto está en una crisis financiera o es una simulación. En la movilización se sumaron sectores de maestros, jubilados, trabajadores al servicio del Estado y de la Universidad Autónoma del Estado de México. Nosotros directamente tenemos el planteamiento específico de que devuelvan lo que ellos no aportaron de las retenciones de todos los trabajadores. Tanto académicos como administrativos nos hacen la retención quincenalmente y hasta donde sabemos no se entregó al instituto. Nos tratan como si estuviéramos apestados cuando vamos a solicitar algún servicio de salud porque venimos de la universidad. Dicen, tu rector no ha pagado y eso es mentira. Digo, para mí es mentira. A mí me llega la retención. El rector no paga. La gente con la que él se rodea esa es la que omitió hacer los pagos correspondientes y hoy en día nos tienen en números rojos también a nosotros. El derecho a la salud, que es un derecho universal, nos compete a todos. Ya no depende de los sindicatos, ya no depende de mi rector, ya no depende de mi gobernador, depende de nosotros hacerlo valer. Porque ahí está. Tenemos que hacerlo valer hoy nosotros, los servidores públicos activos del Estado de México y municipios. Gracias.